Estamos en comunicación con Andrea, ella es la persona que ayer se animó a testificar y quiero preguntarte, Andrea, ¿qué te movió a enfrentarte a lo que podría ser una mafia de corrupción? ¿Qué te movió a jugártela y a contar lo que sabes al respecto? Mira, el hecho es que si dejamos seguir pasando las cosas y viéndolas y no participando, cayéndonos la boca, seguimos permitiendo que todo esto siga ocurriendo, que se siga mintiendo, que se siga ocultando, que gente que tiene la posibilidad tape lo que es la realidad, la verdad, y pueda ensuciar o dejar muy mal a cualquiera, sea Natacha, sea yo, sea quien sea, simplemente por tener un poco más de poder. Sí, o sea, decidiste involucrarte. Andrea, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue? Sí, te escuchamos. Sí, fue el que va a ir, que luego lo escuché a Ulises, que habló de la edición. Espera un poquitito, espera un poquitito, Andrea, espera un poquitito que hay como mucha fritura. A ver, arrancá de vuelta entonces, ¿qué fue lo que viste, que aportaste ayer a la justicia? Bueno, yo a raíz de que escucho a Ulises hablando y comentando lo de la pericia, recuerdo que, bueno, conozco a uno de los que fue perito, en su momento, bueno, éramos amigos, y me cuenta sobre el hecho puntual algo que nada tenía que ver con lo que estaba relatando Ulises. Ulises hablaba de una falla en el corazón, una serie de cosas, y él a mí me dejó, es decir, lo que él contó en ese momento como algo de, sí, estoy trabajando en esto, fue algo totalmente distinto. Yo, por curiosidad, sí pregunté, que creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho, pero que es verdad, sobre todo pensando y dentro del marco que pasó todo. Así que todos sabíamos cómo venían ocurriendo las cosas y todo lo que venía acusando y diciendo a Natacha. Es la última, Diego, ya te dejo. Entonces, Andrea, vos escuchaste de boca de esta persona un relato completamente diferente al que este hombre volcó como prueba en la justicia. Sí, por lo menos lo que surge de las perillas, sí. Claro, Andrea, yo tengo la autopsia. Por primera vez públicamente se da a conocer este documento, es la autopsia oficial de Natacha Haidt. Leo apenas un fragmento, son varias páginas, firmadas por la persona que denuncia a Andrea, que es Roberto Espinosa, en ese momento, no sé si lo seguirá siendo jefe del cuerpo Zárate Campana, y otras cinco personas que también tienen cargos de jerarquía en distintas jurisdicciones en lo que refiere a la parte pericial. Lo que dice la autopsia es que se pudo determinar que el corazón de Natacha Haidt presentó múltiples y variados signos de cardiopatía y coronariopatía, tanto aguda como crónica, y detalla exactamente eso. Lo que dice Ulises y sus abogados es que de ninguna manera tenía una enfermedad, digamos, previa, crónica, en el corazón, y presentan estudios médicos tres meses antes de, digamos, del fallecimiento de Natacha. Ahora, ¿qué te dijo este hombre Espinosa, que vos decís, era tu amigo, y dejó de serlo? ¿Qué te dijo respecto a la muerte de Natacha? Él en ese momento lo que me contó es que dentro de un marco de algo un tanto expectivo, o no sé cómo llamarlo, porque me decía como que había estado muy descuidada, y detalles en particular, entonces me dijo que dentro de las fosas nasales, consultándole yo, diciéndole qué era lo que había pasado, o se había consumido o no, y dijo, mira, dentro de las fosas nasales tenía todos los pelos cristalizados. ¿Tenía qué, perdón? Y los pelitos de las fosas nasales como cristalizados, como con mucha cocaína. Cristalizados, cristalizados. Claro, sí. Y sobre el motivo y la causa de la muerte, él lo que dijo es que, dice, era tanto el descuido, dice que tenía un quiste en un ovario, en el ovario, y dice, la muerte se provoca porque se le reventó el quiste. Y llegándome a decir, mira en el estado en el que estaría, que ella ni siquiera se dio cuenta cuando esto es muy doloroso. Andrea. Como que lo que ocasionaba la muerte había sido eso, no una falla. Cardíaca. Es decir, cardíaca. Son dos cosas distintas porque no soy médica, no sé demasiado del tema, pero supongo que por más que eso haya causado, no sé, un derrame, yo, es lo que yo supongo, un derrame, si falla el corazón, pero la consecuencia no es por un problema del corazón, sino que es un problema del ovario. Andrea, vos fuiste amiga, según dijiste, de esta persona. ¿Conocías ciertas irregularidades que cometía esta persona a la hora de realizar este tipo de trabajos? Es decir, sobre esto mucho no sabía, sabía sobre algunas cosas que siempre que tuve dudas o que me entraran dudas o que por ahí sí podía que pensar que, o me daban a pensar que eran raras, que quizás eso no sé si lo puedo mencionar demasiado. Bueno, por las dudas. Pero, es decir, sí hay cosas que siempre o quizás me llamaron la atención. Andrea, ¿cómo? Sí, sobre esto, bueno, me parece manifiesto que haya tanta diferencia entre una cosa y la otra. Andrea, hoy estás con custodia policial. ¿Cómo te sentís? No.